...del primer debate que tuvimos esta noche, qué pasó, por qué se abortó en la Cámara de Diputados el proyecto de Unión Civil de Personas del Mismo Sexo. El Diputado Nacional, Felipe Solá. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va, Gustavo? ¿Qué tal? Bien. Felipe, ¿qué pasó esta noche? ¿Por qué? Acá comentaron que usted había pedido, junto a la Diputada Patricia Bullrich, el levantamiento de la sesión. Bueno, nosotros dimos quórum, estuvimos todos los diputados del peronismo federal, y creo que la mayoría de los demás bloques, no apareció el oficialismo, y sobre todo no aparecieron los diputados que acompañan a Vilma Ibarra en la presentación de la propuesta de matrimonio del mismo sexo. Y cumplimos, cumplimos siempre. En los 40 minutos apareció tal falta de respeto. Imagínese un bloque de 30, de los cuales más o menos 25 están en desacuerdo con la idea, y 5 estamos de acuerdo. Y nos respetamos y hemos decidido que a cual vota conciencia. Ahora, el bar quórum, no aparecer, y pretender que lo vamos a esperar a infinito, me parece que es de pedir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!